Di María, Di María... ¡Adentro! La bienvenida a todos y amigos y amigas de Argentina y de Costa de Marfil No sé si hay muchos costamarfileños que nos están viendo Pero vamos a empezar con un hermoso partido Argentina-Costa de Marfil ¿Se acuerdan aquella etapa de fase de grupos? En 2006, Argentina-Costa de Marfil En la que Argentina ganó 2 a 1 Fue, no sé si no me equivoco, el primer partido del Mundial ¿No? O el segundo Y la verdad es que fue uno de los... Creo que, si no me equivoco, el primer partido de un Mundial que vi Porque en 2002 tenía 4 años Y en 2006 tenía 8 Y la pelota la roba Di María ¿Y a quién le importaba? ¿No? Di María Y está, metió el centro paragüero de cabeza Muy lejos, muy lejos A lo mejor si la paraba de pecho Pero claro, desde acá es todo muy sencillo Viste que siempre los relatores dicen eso Desde acá todo es muy sencillo Y bueno, para algo son futbolistas Y no están, no sé No están trabajando de comentaristas O de lo que sea La pelota de Agüero Tocó para Messi Llega, llega, sí llegó Messi, enganchó Leo Va Messi Metió para Enzo Pérez ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Estaba solo Enzo Pérez Ahí se la mandó a guardar Enzo Pérez que toca con Marcos Rojo ¿Qué hará Marcos? Juega atrás Te van a comer Marcos Rojo Mirá qué linda pelota Le puso Le puso Agüero Se viene el Kun Agüero Y la toca para Messi Está el segundo La toca para Messi Está el segundo ¡Gol! 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 Vamos a abrazar a Marquitos ¿Dónde está? Este Marquitos no Vamos a abrazar a Marquitos Marquitos, Marquitos Gracias Marcos Sos un genio Marcos Rojo Mirá el pase que le metió Al Kun Agüero Y Messi a guardar Argentina Pensé que se le iba afuera Porque la quise llevar ¿Viste? Argentina Dos Costa de Marfil Cero Messi lo hizo Di Marías Di Marías Di Marías La perdió Ahora vamos a relatar Como si fuéramos Zappu Vieron el de los Simpsons Gagos Gagos La pierdes Gagos Di Marías Hay tiro libre Para Costa de Marfiles Lugar donde yo venía Eras de Indias Mascherano Pérez Messi Messi Quiso pasar Le quedó Enzo Pérez Se viene Enzo Pérez Tocó para Messi Ahí está 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 Messi Y se giró Y la perdió Es porque ahora quiero meter un gol así De esos coges Y decir Que lujo Que lujo Y no me sale Y no me sale Ahí está La roba Gagos Pérez Valenzo Tocó para Messi Valeo Va Messi La lleva La tiene Messi Valeo Messi 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 La perdió Se la sacó Boca El jugador Que no es de Boca Jaja Gracias La pelota de Touré Touré Boca La pelota de Boca La va pasando Para Godoy Cruz La pelota ahora es de River La tiene River Juega con La tiene Aurier Se viene Aurier Y va a mandar el centro Aurier Ahí está Y la para de pecho Enzo Pérez Y la regala Y se la queda Tio D Tio D Tio D Que bien pasó Tio D Tienen que sacarla Señores Le queda Drogba Y Drogba Cuidado con Drogba Tapó Romero Y en dos tiempos Chiquito Se queda con esa pelota Tananananana Bamba Drogba Diarra Zuba Cero Así me gusta Nosotros le llevamos Dos puntos Alemania Y Alemania Ahora mismo Está en segundo lugar Porque le llevamos Dos puntos Pero como estamos ganando Y tenemos tres puntos más Y Alemania Está empatando Y que golazo de Messi Hay Y Alemania Está empatando Tendríamos Dos puntos más O sea que los pasaríamos Por cuatro Si no me equivoco Que linda La jugada de Messi Pero no le salió el arquero Si le salió el arquero Era gol seguro Ahí Quería trabar Garay Y se la dejaron a Gervinio Y está el primero de Costa De Marfil Tapó Chiquito Tapó Chiquito Increíble Lo de Chiquito Romero Tapó Chiquito Y se viene Tioté Encara Tioté Boca 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 Junior La 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 Yo te voy a alentar No sé qué canción Inventé Inventé Y se la van a regalar A Di María Mirá como se tira Para recuperar Messi que mete Para el Kun Agüero Que corría Pero no va a llegar Por eso la pelota Le queda a Gervinio Qué lindo taco Lindo taco Que recibía de Ture Que ahora la vuelve a tener Y mete un golazo Un golazo tremendo Ya ya Ture Ahora le voy a decir Yolanda Ture Porque a mí me gusta Inventarle los nombres Golazo de Yolanda Ture A los 40 Y A los 57 Perdón Y ahora Tenemos que despertar Estamos a un gol De diferencia Y no me gusta No me gusta Estar a un gol De diferencia Porque Es muy poca La la ventaja Que tenemos Enzo Pérez Enzo Pérez Metió para Mascherano Y tapó el arquero Nadie se lo esperaba Mascherano Venir por ahí ¿No? Yo sí Yo sí Porque yo confío En mis jugadores Putos Putos Tioté La presión La marcaban entre dos La roba de Michelis Pero había falta La perdía Gervinio Y le va a pegar Tioté Y le va a pegar Tioté Va Tioté Metió al centro Y está Le quedaba solo Solo Drogba Que estaba en posición Adelantada Era casi gol De Drogba Señoras y señores Por un milímetro Estaba adelantado Drogba Y ya Romero Va jugando con Marcos Rojo Avisó Costa de Marfil La regaló de Michelis Y se viene Drogba Pasó Drogba Como el mejor Drogba 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 Romero 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 No había falta de Michelis Ahí era de expulsión Si era falta Si era falta Era de expulsión Pero era falta o no Porque se tiró a barrer Lo sacaron a Drogba Me parece que estamos salvados Mascherano El pelotazo Agüero Que linda pelota Le puso Mascherano Agüero Y ahora se viene Di María A toda velocidad Di María Va centrando su juego Di María Di María Metió para Agüero La perdió Pero la robó Enzo Pérez Que casi pasa Casi pasa Pero un casi no alcanza All in or nothing Adidas A la esidad propaganda Arre que a mí me viste Nike La pelota De Gervinho Metían para acá A pro A pro A pro Por el empate A pro Gol Romero Gol De Costa De Marfil Acpro Lo hizo Romero Que no sabía Si tirarse o qué Le amagó Muy bien Acpro Ya Venía avisando Costa De Marfil Y cuando avisa El que avisa No traiciona Costa De Marfil 2 Argentina 2 Messi La pelota Va para Mascherano No va a llegar Va a llegar Va a llegar No llega Corre la pibe Pon el piecito La reconcha De tu madre Bueno ahora Alemania Y Argentina Empatan Pero me parece Que Alemania Tiene más chance De ganarlo que Argentina Viene la pelota Para Mascherano No la corre nadie La presión de Pérez La ganó Enzo Pérez Enzo Pérez Que metió para Agüero Se viene el cubo Agüero Agüero Giró Agüero El rebote Señoras y señores Rebotó En la pierna De un defensor marfileño Y Agüero Que va a meter el centro Metió el centro Para Gago La pelota Que le va a quedar A Messi Messi al arco Ay 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 señoras y señores Se salva Costa de Marfil No puede ser Se viene Turé Para el gol De la victoria Romero Que la roba Saca rápido Casi rebota En Drogba O en Tioteo No sé quién Mierdas Di María Que se apura mucho Le va a quedar al arquero No le va a quedar al arquero Pero va a ser saque de arco Final Del partido No dieron tiempo A otra más Se terminó el partido Dos a dos Argentina Y Costa de Marfil Empataron Si Alemania ganó Y Argentina empató Estamos igualados en puntos Yo quiero ver esto Argentina y Alemania Ambos tienen 58 puntos En 25 partidos Faltando 13 Argentina se enfrenta A Francia El rival al que Alemania En la fecha anterior Le ganó 1 a 0 Y vamos a ver Cómo podemos Solucionar Los problemas Que tuvimos Sobre todo defensivos Para no perder Contra Francia Un equipo muy lindo Pero ¿Qué le falta? Le falta mucho La pelota de Pogba Este es bueno Pogba Cómo me gusta Paul Se llama Paul Juega con Ebra La dejan atrás Ebra Que bien arrancó Pero la robó Di María Y Di María Que tocó para Messi Y Messi que va a jugar Con Taco para Di María Y Di María Que arranca Y Di María Que la tiene Y Di María Que la pierde Sí La quería dejar Para su perfil Pero ya la perdió Y la pelota va a ser De Romero Sergio Romero Que va jugando Con Marcos Rojo Marcos Rojo Di María Di María La va a meter para Gago Ahí está Gago 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 Que quiso meter Una pelota en profundidad Que le va a quedar a Messi Le va a quedar a Messi Ahí está Gago La bajó para Agüero De chilena Y allá hay Messi Gol 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 Argentino Lo hizo León el Messi Luego de un rebote Que dio el arquero francés Señoras y señores Luego de que Gago Se le haya bajado Agüero Agüero de chilena Dio el rebote De Lloris Y la pelota Le quedó a Messi Ahí Servida para Mandarla de zurda Y a cobrar Argentina Uno Francia cero Lionel Huesi El autor del gol Gol, gol, gol Disculpenme chicos Si no Muchos chistes Durante este partido Pero en este partido Hay que ponerse serios La pelota de Di María Agüero Agüero Messi Agüero Agüero Gol Gol Argentina Lo hizo Sergio El Kun Agüero Que volvió Volvió Agüero Señoras y señores Luego de una linda pared Con Messi Bueno, pared ¿Qué es esto? Fue un golazo de zurda El Kun Agüero De media distancia Y Argentina 2 Francia cero En 20 minutos Gol, gol, gol Sisoko Lo marca Gago Paso Sisoko Sisoko Gago que se tira Para barrer Pero la pelota La sigue teniendo Sisoko Sisoko que logra Meter el centro Para Benzema Le quedó Benzema La pelota La sacaron como podían Pogba Pogba Pasó Pogba Mascherano Mascherano Siempre asistiendo A los defensores Y espera que la perdió Garay Pogba Ah bueno Paul Pogba Será muy bueno Pero que mal le pegó Por favor Por favor Que mal le pegó No salvó Francia Era el descuento La pelota de Sisoko Sisoko se viene La roba Marcos Rojo Sigue Sisoko Sisoko Zenderlin La roba de Michely Sisoko De Michely De nuevo Que bien está Que bien está jugando De Michely Agüero Lo viste Di María Está habilitado Está habilitado Di María Está habilitado Di María Está habilitado Di María Ay si pasaba Pero Hugo Lloris Hugo Lloris Le dijo No 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 pasas La pelota de Kosielni Kosielni Se viene Kosielni Encaroel Agüero Messi 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 Para Di María Y ahí está Hugo Lloris Increíble Di María De cabeza Gol 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 Argentino Di María Di María Dos veces Hugo Lloris Le dijo que no Pero la tercera Es la vencida Di María De cabeza Y al cobrar Señoras y señores Hugo Lloris Dio muy mal rebote Entre tres Lo querían marcar Di María Que cabeceó Desde atrás Del cuello De un defensor Increíble Donde cabeceó Y la metió adentro 3-0 Gana la Argentina Y no salvamos Porque era el 2-1 Y era más complicado 2-1 que 3-0 La pelota de Mabuba Mabuba La perdió Ay 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 Se viene Mabuba 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 Rojo Zabaleta Zabaleta Que linda pelota Le metió el Kun Agüero Y Agüero Para Enzo Pérez Y se viene Enzo Pérez Lástima que no tiene velocidad Por eso se va a frenar Y la va a jugar Con Di María Ay no Así no se juega Chabón Así no Era por donde No había ningún defensor En el medio Chabón Para que te dice Todo el quilombo Dios mío Final del primer tiempo Argentina 3-0 Francia 0 Esto parece una victoria Me parece Está ganándole Argentina 3-0 A Francia Mientras tanto Alemania 1-0 a México Esta es la final Argentina y Alemania Porque son los dos equipos Que están punteros La pelota va para Di María Y ya le va quedando a Joris Por diferencia del gol Creo que Argentina Ya está mejor Zabaleta que traba Zabaleta que no puede Se viene Pogba Paul Pogba Que juega con Hebra Donde había dejado libre El territorio Zabaleta Se viene Hebra Metió una linda pelota Para Benzema Y ahí está Benzema Y la tiene Benzema Tapó Romero Tapó Romero Tapó Chiquito Lo estaba presionando Garay por eso Y por eso No le quedó cómodo Para el remate A Benzema Pero La tuvo que atajar Chiquito Si no se iba adentro Tiro de esquina Por Francia Que va a ser Griezmann El nuevo jugador Del Valencia La pelota Le queda Enzo Pérez No había mano Enzo Pérez De Bulli El pelotazo Ay, ay, ay Le quedó Benzema Que mal salió La defensa argentina Romero Tapó Chiquito Tapó Chiquito Increíble Tapó Chiquito Tapó Chiquito Y la busca el Kun Agüero Y la pelota Se viene Se sacó Ay, ay, ay La pelota de Mapuba Mapuba Ese tiene nombre De una De una tribu De esas Mapuba 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 Mascherano Pérez Messi 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 Que linda La hizo para el Kun Agüero Agüero Messi 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 Corner Tiro de esquina No logró mandar el centro Pero tiro de esquina igual Agüero que va a mandar el centro Ahí sí Agüero para acá Ay, ay, ay Le pegó en la cabeza A un defensor No llega a ver quién Estaba en el primer palo Y la pelota Ya le queda Benzema Y pasa Y son dos contra uno Ahí se va Apreciendo Se va proyectando Mascherano La pelota de Sissoko Ay, ay, ay Sissoko Mascherano Qué grande Mascherano Ya la va despejando rojo Pero se la regaló a Caballé Y ahora la pelota de Benzema Y se viene Sissoko Tiro para Benzema Gol Garay La pelota para Rojo Rojo La perdió Rojo Se viene Debuchy Debuchy Sacó Garay Sacala Ay, ay, ay Ay, lateral para Francia Dios mío Puto Marcos Rojo Lo sacaron a Benzema Tranquilos muchachos Tranquilos muchachos Que lo sacaron a Benzema Gago Gago Tocó para Di María Y a ver la contra de Argentina Estamos en ultra defensiva Les aviso Y puede haber una contra Argentina Y puede haber Con Messi Nada, nada Y ahora cagamos Tres minutos Tenemos que aguantar Chicos Tres minutos La pelota de Remy Se viene Remy Remy Galliard Remy Galliard Remy Galliard Gol De Francia La puta madre Que los parió Tres, tres Y me lo termina ahí ¿Qué se juega Hasta que lo empate Francia? ¿Qué se juega Hasta que Pero yo me cago Este juego está arreglado Estoy enojado Denle like Pero porque soy yo Denle like Porque por el juego Por el juego Se merece Doscientos de like Pero porque Porque yo Yo sé que ustedes Me bancan Como yo lo banco Ustedes Y por eso Entre una relación De afecto mutuo Por eso le van a dar like Pero no por el partido Porque fue una estafa Una estafa Esto está arreglado A favor de Alemania Esto está arreglado A favor de Alemania Alemania ganó Y estamos dos puntos De Alemania Un abrazo Un saludo Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Acuérdense que todavía No perdimos el torneo Dependemos de nosotros todavía Si ganamos todo Y le ganamos a Alemania Ya está Así que tranquilos Un abrazo Un saludo Si son nuevos Suscríbanse Porque les prometo Que les voy a traer La copa a casa Un abrazo Un saludo Y nos vemos Adiós Alemania 61 Argentina 59 Ciao a todos onomo Está1 Un saludo 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 ¡Gracias!